¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión comenzaremos a trabajar con algunos ejercicios en Raptor muy básicos, pero muy útiles para poder comenzar a entender cómo es que debemos de realizar nuestros diagramas de flujo y aplicar la teoría que estuvimos viendo acerca de los mismos en videos anteriores. Así que vamos a comenzar abriendo nuestro programa Raptor. Y podemos ver nuestra consola y nuestra ventana de trabajo. Entonces aquí tenemos los símbolos que vamos a utilizar y anteriormente ya estuvimos explicando lo que fue la interfaz de este programa. Así que comenzaré abriendo los ejercicios. Como ejemplo número 1 tenemos el siguiente y nos dice Construye un diagrama de flujo que pida al usuario dos números. Se deberán sumar dichos números y al final se debe mostrar el resultado obtenido. Entonces como primer paso necesitamos analizar lo que nos pide muy bien el ejercicio. En este caso como primera instancia nos está diciendo que le pidamos al usuario dos números. Por lo cual ahí identificamos que vamos a utilizar el símbolo de lectura. Después nos dice que se deberán sumar dichos números. Entonces podemos identificar que vamos a realizar una asignación. Y al final se debe mostrar el resultado obtenido. Por lo que podemos identificar que vamos a utilizar el símbolo de salida. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar a hacerlo. Y como primera instancia vamos a utilizar el símbolo de entrada. Lo seleccionamos y lo colocamos en esta parte de la línea. Listo se nos coloca 1. Vamos a darle doble clic. Y se nos abre la siguiente ventana. Vamos a poner como comentario ingresa el número 1. Lo ponemos entre comillas. Y le ponemos ingresa el número 1. El cual vamos a guardar en una variable. La variable la vamos a colocar aquí. En este caso le voy a poner num1. Le damos en down. Y listo. Vamos a pedir el segundo número de la misma manera. Ya está seleccionado. Únicamente nos colocamos sobre la flecha. Y damos un clic. Vamos a darle doble clic. Y vamos a poner entrecomillado nuevamente. Ingresa el seleccionado. Segundo número. Y la variable le vamos a poner número 2. Le damos en down. Y listo. Ya tenemos los dos números. Que va a poder ingresar el usuario. Ahora tenemos que hacer la asignación. Que es el paso siguiente. Tomamos el símbolo de asignación. Que si recordamos es este rectángulo. Nos colocamos sobre la flecha. Y lo colocamos. Damos doble clic. Y vamos a asignar a una variable datos. Vale. Entonces en este caso. La suma. Le voy a poner a la variable suma. Y le vamos a asignar la suma del número 1. Más la suma del número 2. Únicamente necesitamos este operador suma. Le damos en down. Y listo. Ya tenemos nuestra variable suma. La cual va a contener la suma del número 1. Más el número 2. Posiblemente nos pida que guardemos nuestro diagrama de flujo en alguna parte del programa. Lo vamos a guardar. Esto lo hace por seguridad. Le damos en aceptar. Y vamos a guardarlo en donde ustedes gusten. En mi caso le voy a poner ejercicio suma. Y lo guardamos. Ok. Por última instancia. Nos pide mostrar el resultado obtenido. Así que vamos a utilizar el símbolo de salida. Nos colocamos sobre la flecha. Y le damos en clic. Damos doble clic. Y para poder personalizar un poco lo que es la salida de texto. Vamos a darle la suma del número 1 más el número 2. Es igual a tanto. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar las comillas. Para poder poner un comentario. Que sería la suma del número. Ponemos un espacio. Salimos de las comillas y ponemos el operador más. Que en este caso nos sirve para poder juntar nuestros comentarios con los valores de nuestras variables. Entonces ya tenemos la suma del número 1. Y va a mostrar el número 1. Le damos más. Abrimos comillas nuevamente. Y le ponemos un espacio. Y continuamos poniendo. Y el número 2. El número. Espacio. Más. Num. Dos. Más. Comentario. Le ponemos es igual a. Ponemos dos puntos. Espacio. Más. Y ponemos la variable suma. Eso lo único que va a hacer es que nos va a decir. En la consola. La suma del número. Que hayamos ingresado. Más el número 2. Va a ser igual a la suma de los dos números. ¿Vale? Entonces le damos en down. Y listo. Ya tenemos nuestro diagrama de flujo completo. Ahora únicamente nos falta correrlo. Para poder ver el resultado. Le damos en el botón de ejecutar completamente. Y comienza la corrida. Nos pide que ingresemos el primer número. Le damos a ingresar el número 23. Le damos en ok. Y nos dice que ingresemos el segundo número. Le vamos a dar en 22. Le damos en ok. Realiza la suma. Y nos muestra un resultado en la consola. El cual nos dice. La suma del número 23. Y el número 22. Es igual a 45. Lo cual está correcto. Así que. Podemos comprobar de esta forma. Que nuestro diagrama de flujo. Está correctamente realizado. Creamos un archivo nuevo. Y continuamos con el ejemplo número 2. El cual nos dice. Construye un diagrama de flujo. Que al recibir como datos. La clave del empleado. Y los 6 sueldos del año. Calcule el ingreso total semestral. Y el promedio mensual. Se debe de imprimir la clave del empleado. El ingreso total. Y el promedio mensual. Por lo cual identificamos. Que vamos a utilizar 7 símbolos de entrada. 1 para capturar la clave del empleado. Y los otros 6 para capturar los sueldos del año. También vamos a identificar. Que necesitamos utilizar. 2 símbolos de asignación. 1 para calcular el ingreso total semestral. Y 1 para calcular el promedio mensual. Y por último. Podemos utilizar únicamente. Un símbolo de salida. Para imprimir los resultados. Que sería. La clave del empleado. El ingreso total. Y el promedio mensual. Así que vamos a comenzar. Tomando el símbolo de entrada o de lectura. Y lo vamos a colocar 7 veces. Listo. Ya lo podemos ver aquí las 7 veces. Y en el primero vamos a darle doble clic. Y vamos a ponerle. Entrecomillado. El comentario. Ingresa. La clave. Del empleado. Y lo vamos a guardar. En la variable que se llame. Clave. Vale. Damos en down. Y en los siguientes. Vamos a capturar. Los sueldos. Entonces vamos a darle doble clic. En el segundo. Y le vamos a poner. Ingresa. El primer. El primer sueldo. Y lo vamos a guardar. En una variable que se llame. Su1. Damos en down. Y vamos a hacer lo mismo con los siguientes. Ingresa. El segundo. Sueldo. Y le ponemos. Nombre de la variable. Sueldo2. Damos en down. Y seguimos de la misma manera. Ingresa. El tercer. Sueldo. Y le vamos a poner. Nombre de la variable. Su3. Hacemos lo mismo con el cuarto. Ingresa. El cuarto. Sueldo. Y le ponemos. Su4. Vamos a guardar. El diagrama. En este caso. Le voy a poner. Sueldo. Total. Y promedio. Vale. Hacemos lo mismo con el quinto. Le ponemos. Ingresa. El. Quinto. Sueldo. Y le ponemos. Su5. Y hacemos lo mismo con el sexto. Y ponemos. Entrecomillado. Ingresa. El sueldo. El sexto sueldo. Sueldo. Le damos. Su6. Vale. Y listo. Ya con esto tenemos. Los. Seis datos que necesitamos. Para comenzar. Con nuestro. Con nuestra asignación. O para poder calcular. El ingreso total semestral. Y nuestro promedio mensual. Entonces ahora tomamos. El símbolo de asignación. Y lo colocamos dos veces. Damos doble clic. Y en el primero. Vamos a asignar. Lo que es. El ingreso. Vale. Vamos a ponerle. El nombre de la variable. Ing. Que sería el ingreso. Total. Y vamos a. Lo único que vamos a hacer. Es sumar. Las seis variables. Su1. Más. Su2. Más. Su3. Más. Su4. Más. Su5. Más. Su6. Y listo. Con esto vamos a poder. Calcular el ingreso. Total. Le damos en down. Listo. Vale. Y en el tercero. O la segunda asignación. Vamos a ponerle. El nombre. Promedio. Promedio. Y lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es. Al total. Que sería el ing. El ingreso total. Lo vamos a dividir. Entre. El número de sueldos. Que son seis. Le damos en down. Y listo. Con eso ya estamos calculando. Lo que es el ingreso total. Y el promedio. Vale. Ahora lo único que necesitamos. Es imprimir los resultados. Para eso utilizamos el símbolo de salida. Y lo colocamos. Muy bien. Una vez colocado. Vamos a darle. Los comentarios. Que sería de la siguiente forma. La clave. Del empleado. Es. Dos puntos. Y le ponemos el símbolo más. Le ponemos clave. Le ponemos más. Y le ponemos. Vamos a poner únicamente. El ingreso total. Que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a ponerle. El ingreso. Total. Más. Y en g. Más. Comentarios. Y el promedio. Es. Ponemos más. Y promedio. Vale. Y con eso ya estaríamos arrojando los resultados. En la consola. Le damos en down. Y vamos a poder ver. Nuestro diagrama de flujo. Ahora únicamente vamos a. Correrlo. O ejecutarlo. Le damos en este icono. Y comienza la corrida. Vamos a ingresar la clave. Digamos que sería. 105. Damos en ok. Nos pide el primer sueldo. Vamos a. Ingresar. 12.000. En el segundo sueldo. Vamos a ingresar. 14.000. En el tercer sueldo. Ingresamos. 13.000. En el cuarto sueldo. Ingresamos. 12.000. En el quinto sueldo. Ingresamos. 21.000. Y en el sueldo. En el segundo sueldo. En el segundo sueldo. En el segundo sueldo. Ingresamos. 12.000. Damos en ok. Y podemos ver como en la consola nos arroja el resultado. La clave del empleado es. 105. El ingreso total es. 84.000. Y el promedio es. 14.000. ¿Vale? Entonces podemos ver que es correcto. Aquí podemos ver también en este lado. Lo que es la clave. El ingreso calculado. Y el promedio calculado. ¿Vale? Lo podemos ver en esta parte de Raptor. Y también lo podemos observar en nuestra consola. Si queremos limpiarla únicamente la damos en clear. Y podemos cerrar nuestra consola. No afecte nada. Nada más que cada vez que la usemos se va a volver a abrir. ¿Vale? Recuerden guardar también sus diagramas de flujo. Para que no los vayan a perder. Ahora por último creamos un archivo nuevo. Y vamos a ver el ejercicio complementario. El cual nos dice. Construye un diagrama de flujo que. Al recibir como datos. La base y la altura de un triángulo. Calcule su superficie. Entonces este ejercicio complementario. Los dejo a ustedes. Para que lo puedan resolver. Y puedan practicar un poco en lo que es esta herramienta. Nada más únicamente vamos a resolver. Ver lo que utilizaríamos. Y para comenzar nos dice que recibe como datos. La base y la altura. Por lo que utilizaríamos dos símbolos de entrada. Nos dice que calcule su superficie. Por lo que solamente utilizaríamos una asignación. Y un símbolo de resultado. Para poder imprimir lo que es su superficie. Y bueno esta es la estructura en la que quedaría nuestro diagrama de flujo. Y espero que puedan terminarlo ustedes. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo les haya sido de mucha utilidad. Recuerden seguir los videos del curso. Y si tienen alguna duda. La pueden dejar en los comentarios de los mismos videos. Sin más que decir me despido. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!